Los precios internacionales de los materiales del reciclaje bajaron para esta semana, por lo que podría ocasionar un incremento de basura en las calles, afirma especialista en dicho tema. Va a crecer un poco más en esta semana, por los precios de los materiales de reciclaje el día de hoy se vinieron al suelo, todos los precios como el cartón, la botella plástica, galones, bolsas plásticas, los precios vinieron al suelo. Si antes comprábamos el quintal de cartón a 1.80, a 1.50, ahora se está comprando el día de hoy a 20 Córdoba el quintal de cartón. ¿Cuál es mi preocupación? Al bajar los precios de reciclaje nadie va a reciclar ahora, ni las empresas ni las amas de casa. ¿Qué significa? Mi preocupación es que va a haber más basura en nuestra capital. Entonces, como ahorita están llenos y también ellos hacen mención que por el combustible, por todos los precios de petróleo, ellos bajaron el precio de los materiales. Que acopien sus materiales, no los vayan a tirar para mientras miramos esta próxima semana qué mejores precios podemos conseguir para que sigamos cuidando nuestro medio ambiente. Agregó que es importante que la población esté clara de las afectaciones que deja la basura en lugares no adecuados. Ahorita que estamos en temporada de invierno, estamos como dicen con las entradas de las diferentes ondas tropicales, muchas de las familias y de las empresas están aprovechando la lluvia para tirar lo que es la basura. Ahorita estamos, podéis observar que estamos en una parada de los buses de transporte público en la cual ustedes van a ver que hay depósitos de basura, pero de igual manera la población no lo utiliza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que siempre estamos siendo irresponsables, no es por falta tal vez de barriles, de depósitos o de que, como dicen, que no hay educación por medio de las personas, de las organizaciones, de las instituciones, sino que el problema somos nosotros mismos que no le damos el destino final correcto de los materiales o de los desechos. Noticias 12, Darlene Tellez.